Creo hermanos de que hay motivos porque estar alegres, no hay motivos para estar tristes porque pues tenemos lo más grande que es la salvación, lo que el Señor nos ha entregado gratuitamente, bendito sea Dios y es un motivo más que suficiente hermanos para poder estar contentos, para poder estar felices y alegres porque Dios en su amor y en su misericordia puso su mirada en nosotros Dios nos bendiga a todos los que estamos en la casa del Señor, que bendiga a mi hermano Obed, a su esposa, a mi hermana Estela y a su niña, bendito sea Dios, un placer poderla tener con nosotros en este lugar, este día, bendito sea Dios Dios es bueno, Dios es grande y pues estamos ahí con ellos siempre orando, bendito sea el Señor los días viernes, estamos yendo allá, bendito sea Dios, bendito sea Dios Dios, pues nosotros estamos dispuestos ahí donde el Señor nos envíe, así es de que gracias damos al Señor por ellos, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga a cada uno de nosotros los que estamos esta hora en la casa del Señor, listos para escuchar la palabra de nuestro Dios ¿Cuántos queremos escuchar la palabra del Señor? Amén, bendito sea Dios, que bueno que usted quiera escuchar la palabra del Señor ya pues cuando decimos que queremos escuchar palabras porque vamos a recibir lo que viene de parte de Dios así que a esta hora lo voy a invitar que se ponga de pie y abramos la escritura abramos la escritura y vamos a ir al libro de Josué Capítulo 1, una lectura muy conocida por todos nosotros muchas veces le hemos leído mucho, bendito sea Dios y sabemos de lo que se trata Libro de Josué, capítulo 1, versículo 2 en adelante, vamos a leer De 2 al 9, gloria a Dios en esta maravillosa noche doy gracias al Señor por este privilegio que Dios me concede de poder pararme acá en este lugar, bendito sea Dios donde amados hermanos no es fácil estar acá, bendito sea Dios porque se requiere amados hermanos que estemos en la presencia de nuestro Dios que estemos guiados por el Espíritu Santo del Señor ¿Lo tiene? Amén Gloria a Dios Vamos a leer la escritura hermanos como está escrito en Rando del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor Amén Dice la palabra de Dios, Josué 1, 2 en adelante Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado como había dicho a Moisés Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrate Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar Donde se pone el sol será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás este pueblo Por heredad la tierra de la tierra de la cual curé a sus padres Que la daría a ellos Solamente su fuerza te hice muy valiente Para cuidarte a ser conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieras Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes Para que guardes Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Verso 9 Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas Démosle gracias al Señor Padre buen Dios que estás en los cielos Dios mío amado en esta hora Dios Venimos ante tu presencia Señor Reconociendo que usted es nuestro Dios Que usted es nuestra fuerza Y que usted Dios mío es nuestro socorro Dios Padre santo en esta hora Dios En tus manos nos depositamos Su Dios amado esperando Dios mío Que en esta noche Señor a través de tu palabra Usted pueda hablar con nosotros Que usted pueda hablarlo Señor amado Conforme a nuestras necesidades Gracias Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Bendiga nuestras vidas Bendiga Padre amado a cada uno Mis hermanos Dios Padre que estamos reunidos en esta hora En este lugar En el nombre de Jesucristo Le pedimos Padre santo Que sea usted usando mi vida De Padre santo Amado Dios Que sea tu espíritu santo en esta hora Guiando a los amados Jesús Que lo que salga por nuestros labios Sea Dios eterno Palabra Padre santo revelada Que sea Dios mío Padre el rema de tu palabra En esta hora Dios mío Hablándolo a nuestra vida En el nombre de Jesucristo Estamos todos principados Todas potestades las tinieblas Que en esta hora Dios mío Andan operando Padre santo En el nombre de Jesucristo Y por tu palabra Dios Declaramos libertad Declaramos libertad en este lugar Declaramos sanidad Declaramos Padre Bendición sobre tu pueblo Dios mío Sobre aquel que va a estar escuchando Sobre aquel que va a estar viendo Dios mío amado Que sea tu palabra Tu espíritu Libertad de que el nombre Poderoso de Jesús Gracias Señor En esta hora En el nombre glorioso De Jesucristo Bendito sea Dios Puede tomar su lugar Amado hermano Bendito sea Dios Pero que solo avanza No se calle Bendito sea Dios Sino que siempre sea Para nuestro Dios Damos gracias al Señor Hermanos En esta tarde Por esta maravillosa oportunidad El tema de esta tarde Amados hermanos De acuerdo a lo que hemos reído Bendito sea Dios Se titula Sin esfuerzo No hay victoria Sin esfuerzo No hay victoria Bendito sea Dios Vemos amados hermanos Bendito sea Dios La historia de Josué Bendito sea Dios Un joven Amados hermanos Que Dios lo eligió Bendito sea el Señor Para ser el sucesor De Moisés Para ser el que iba Amados hermanos A terminar Bendito sea Dios De llevar el pueblo A donde Dios Le había determinado Llevar al pueblo De Israel Bendito sea el Señor Vemos que aquí Amados hermanos Dios le habla Bendito sea el Señor A Josué Y le dice Pues mi siervo Ha muerto Bendito sea Dios Pues ahora le dice Levántate Le dice amados hermanos Que se levantara Porque él era Que iba a cruzar Aquel río Amados hermanos Para poder llevar A aquel pueblo A donde Dios A donde Dios Lo iba a mandar Bendito sea Dios Dios tenía un plan Grande amados hermanos Para con su pueblo Bendito sea Dios Porque desde que Dios Amados hermanos Formó al hombre Siempre ha tenido Gran deseo De que el hombre Sea prosperado De que el hombre Reciba bendición Del cielo De que el hombre Amados hermanos Sea libertado Bendito sea Dios De las cadenas De Satanás Bendito sea el que vive Desde entonces Amados hermanos Dios ha venido Tratando con el hombre Bendito sea Dios Para que el hombre Sea amados hermanos Salvo Bendito sea Dios Para que el hombre Obtenga Amados hermanos Lo que no puede obtener Fuera de la presencia De nuestro Dios Bendito sea el Señor Ahora Moisés Vemos que Moisés Muere amados hermanos Pero le corresponde A Josué ahora Tomar amados hermanos Bendito sea Dios Lo que Moisés Traía en sus manos Y era un pueblo Amados hermanos Era un pueblo Amados hermanos Que venía Bendito sea el Señor Luchando 40 años Con Moisés En el desierto Bendito sea Dios Pero nos preguntamos Por qué amados hermanos Dios elige a Josué Por qué Dios pone La mirada en Josué Por qué amados hermanos Porque Josué Era un hombre Un jovencito Bendito sea Dios Que siempre estuvo Amados hermanos Cerca de su líder Cerca amados hermanos De aquel hombre Que Dios había llamado A adinerar A aquel pueblo Josué siempre estuvo Pegado a Moisés Y a Dios Josué siempre estuvo Amados hermanos Buscando la presencia Del Señor Buscando amados hermanos Que Dios bendito sea el Señor Le diera cada día La fuerza Para seguir hacia adelante Él bendito sea Dios Vemos en la historia Amados hermanos Que Josué Estaba amados hermanos Día y noche Cerca de Moisés Bendito sea Dios Por qué amados hermanos Porque Dios Tenía un propósito Con él Bendito sea Dios Usted tal vez Se preguntará En esta hora Cuál es el propósito Que Dios tiene Para mi vida Cuál es el propósito Que Dios tiene Para mí Bendito sea el Señor De acuerdo Amados hermanos La comunión que haya Entre usted Y Dios Entre yo Y el Señor Así va a ser Amados hermanos Lo que Dios Lo va a delegar A cada uno de nosotros De acuerdo a la comunión Que haya Entre usted Y el Señor Así Dios Lo va a usar Así Dios Lo va a preparar Así Dios Amados hermanos Le va a dar Bendito sea el Señor Lo que usted Anhela en su corazón Bendito sea Dios Yo no sé Qué es lo que usted Está envelando En esta hora Yo no sé Qué es lo que usted Quiere de parte del Señor Tal vez usted Está pidiendo Que Dios Le use En alguna área Bendito sea Dios Tal vez usted Está pidiendo Que Dios Use su vida Para algo grande Bendito sea el Señor Porque Dios Se complace Amados hermanos En que nosotros Su pueblo Le pidamos Que los use En su En su En su En su Trabajo Bendito sea Dios Que los use Amados hermanos De acuerdo a su voluntad En la vida Del Señor Amén Por eso Amados hermanos Debemos de saber Pedirle a Dios Que es lo que queremos Bendito sea Dios No podemos pedirle Cosas Amados hermanos Que no nos van a ayudar A serle fiel A nuestro Dios Primer punto Moisés Amados hermanos Perdón Josué Amados hermanos Recibe el llamado Del Señor Y vemos en el versículo El versículo 2 Que Dios le dice A Josué Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Viene ahí la pregunta El primer reto De Josué Amados hermanos Que tenía que levantarse De donde estaba Tenía que levantarse Amados hermanos Bendito sea Dios Puede ser De que Josué Se haya quedado triste Haya estado triste Haya estado Amados hermanos Tal vez Afligido Porque su líder Ya no estaba con él Podía ser Amados hermanos Que Josué Ya no hallaba que hacer Bendito sea Dios Y estaban todos Estancados Amados hermanos Al frente De un gran problema Al frente Amados hermanos De un río Bendito sea Dios Muchas veces Nosotros Amados hermanos Los vamos a estancar Los vamos a sentir Afligido Los vamos a sentir Tristes Bendito sea el Señor Tal vez porque Alguien los despreció Tal vez porque Alguien los ha dejado Tal vez porque Alguien Amados hermanos No los vio bien Amados hermanos No los saludó Bendito sea Dios Y eso puede ser Tardos El enemigo Puede usar Para que nosotros Los sentemos Y los detengamos Amados hermanos Y no hagamos El propósito Que Dios tiene Amados hermanos Para nosotros Bendito sea Dios Ahora viene Dios Y le dice a Josué Levántate Levántate Porque tienes que Cruzar un río Tenías que cruzar Un río Amados hermanos Bendito sea Dios Un río Amados hermanos Que tal vez Podía haber estado Crecido Podía estar Hondo Amados hermanos Podía haber estado Fuerte Bendito sea De este río Podía llevar En grandes correntadas Bendito sea el Señor Y este hombre Tenía que cruzar Aquel río Con un pueblo Amados hermanos A sus espaldas Bendito sea Dios Miren la responsabilidad Que Dios le da A Josué Bendito sea Dios Ahora nos preguntamos Nosotros Que es lo que el Señor Nos ha entregado a nosotros Que es lo que tenemos Que llevar hacia adelante Nosotros Que es lo que usted Amados hermanos Lleva hacia adelante De parte de Dios Que es lo que Dios Le ha entregado en sus manos Que es lo que Dios Le ha dicho Amados hermanos Que usted tiene que llevar Hacia el otro lado Hacia hasta la eternidad Bendito sea Dios Dios le ha entregado Una gran responsabilidad A cada uno de nosotros Una gran responsabilidad Amados hermanos Y en primer lugar Es que los ha entregado La salvación Bendito sea Dios Y como una salvación Tan grande Amados hermanos Que corre peligro Que si nosotros Descuidamos Podemos fracasar Bendito sea Dios Y terminar en otro lugar Bendito sea Dios Es responsabilidad De nosotros Amados hermanos Llevar a Llegar a La presencia De nuestro Dios Llegar hasta el cielo Al día Amados hermanos Que partamos De esta tierra Recuerden Amados hermanos Que dentro Al frente de nosotros Tenemos Grandes obstáculos Que vencer Tenemos grandes Amados hermanos Retos benditos Que tenemos que Vencer Los benditos Sea Dios ¿Por qué? Porque hay Amados hermanos Cosas grandes Y peligrosas Delante de nosotros Como pueblo de Dios Como pueblo del Señor Debemos de entender Que tenemos un enemigo Amados hermanos Que no descansa Las 24 horas del día Que anda al acecho Que anda buscándolo Que anda viendo Amados hermanos Que tenemos Que vencer Pero si no estamos Amados hermanos Agarrados de la mano Del Señor No vamos a poder Hacer nada Benditos sea Dios Porque solo con Dios Vamos a poder vencer Y vamos a poder Cruzar hacia el otro lado Benditos sea Dios En esta hora A su nombre Hacia la gloria O sea tenía que levantarse O sea tenía que levantarse Amados hermanos Porque tenía que cruzar Un río Benditos sea Dios Cuantos problemas No vienen a nuestra vida Cuantos problemas Amados hermanos No se los presentan A nosotros Y muchas veces Los sentimos tristes Los sentimos abatidos Los sentimos Que no hayamos que hacer Amados hermanos Muchas veces sentimos Benditos sea Dios Que el mundo Se los viene encima Se los olvida Del poder del Dios Que tenemos Benditos sea Dios Se los olvida Amados hermanos Que tenemos un Dios Tan grande Que Él hizo los cielos Y la tierra Y Él hizo el mar Amados hermanos Y todo lo que en este mundo Existe Benditos sea Dios Por eso no debemos De temer Por eso no debemos Amados hermanos De estar tristes De estar amedrentados Sino que debemos De estar contentos Alegres Porque con el Señor Somos más que vencedores Oh amados hermanos Sin Cristo Tenemos todo En nuestra contra Benditos sea Dios Pero con el Señor Tenemos todo A nuestro favor Benditos sea Dios Jesús amados hermanos Tenía Benditos sea Dios Este gran reto Benditos sea Dios Moisés fue un líder Pacífico Fue un líder Amados hermanos Diplomático Benditos sea Dios Fue un hombre Que vivió Aquel pueblo Amados hermanos Es benditos sea Dios Con una gran mansedumbre Con una gran Amados hermanos Paciencia Pero cuando Josué Toma amados hermanos Benditos sea Dios Toma este pueblo En sus manos Este hombre Amados hermanos Se convirtió En un militar En un guerrero En un peleador En un vencedor No se convirtió En un fracasado Sino que todo Lo que él emprendía Amados hermanos Era de victoria ¿Por qué? Porque la promesa Del Señor fue Que no se Amados hermanos Que no se Que no se Tierra para atrás Dios le dijo Solamente Fuerzate Solamente Fuerzate Amado hermano Oh bendito sea Dios Dios quiere esfuerzo De nosotros Dios pide Que nos esforcemos Que no importa El cansancio Que no importa El tiempo Amados hermanos Bendito sea Dios Llegamos pasado Trabajando Tal vez Este cuerpo Se cansa Se cansa Porque es carne Esa Amados hermanos Materia Que se va a quedar Acá en este mundo Pero es alma Amados hermanos El cuerpo espiritual Se renueva Cuando usted Viene a la casa De Dios Cuando usted Viene a llenarse De la presencia El cuerpo espiritual Amados hermanos Agarra fuerza Bendito sea Dios Y sigue Se adelanta Bendito sea Dios La recomendación De Dios Fue Amados hermanos A Moisés A Josué Que se esforzara Porque en el esfuerzo Hay victoria Si no somos esforzados No vamos a tener La victoria Si no nos esforzamos Amados hermanos No vamos a poder Vencer el obstáculo No vamos a poder Amados hermanos Vencer la enfermedad No vamos a poder Vencer Amados hermanos Bendito sea Dios Aquel problema Que tenemos Bendito sea Dios Porque amados hermanos Si nos esforzamos A hacer lo que Dios pide Vamos a tener La victoria Vamos a ser victoriosos En todo Bendito sea Dios Porque el Señor Estará con nosotros El Señor Estará con cada uno De nosotros Bendito sea Dios Y todo lo que hagamos Dice su palabra Que será Amados hermanos Prosperado Bendito sea Dios ¿Cuántos creemos A la palabra de Dios? ¿Cuántos la creemos Amados hermanos? Entonces debemos De hacer la bendita Sea Dios nuestra Pero ahí amados hermanos Implica de que tenemos Bendito sea Dios Que pagar un precio Tenemos amados hermanos Que pagar un precio Para recibir Las bendiciones De nuestro Dios Para recibir Esas bendiciones No es solamente Amados hermanos Levantar la mano Y aceptar a Jesucristo Ahí quedó todo No Hay un esfuerzo Hay que esforzarse Hay que pelear Por las bendiciones Hay que pelear Para amados hermanos Para la bendición Que queremos Bendito sea Dios No la vamos a obtener Así es solamente Amados hermanos Porque los digan Bendito sea Dios Tú ya aceptas Que eso es suficiente No Hay que seguir peleándose Es el principio Amados hermanos De la lucha Del cristiano Bendito sea Dios Cada uno de nosotros Amados hermanos Conocemos Y sabemos La lucha que tenemos Bendito sea Dios Pero confiamos en el Señor Confiamos en su palabra Que es verdadera Confiamos en el poder Del Señor Amados hermanos Que él nunca falla Bendito sea Dios Te puede fallar tu esposo Te puede fallar tu esposo Bendito sea Dios Pero el Señor No te puede fallar Dios nunca te va a dejar Si tú no eres fiel Si tú te mantienes firme Si tú te mantienes haciendo Conforme a la voluntad Dios se mantendrá firme En su palabra Dios se mantendrá Siendo Bendito sea Dios O sus promesas En tu vida Bendito sea Dios Todo lo que enfrentamos Va a ser de bendición Para nuestra vida Bendito sea Dios Pero que pasa hoy en día Amados hermanos Ahora nos gusta Vivir una vida tranquila Bendito sea Dios Vivir una vida Amados hermanos Bendito sea el Señor De no problemas De no vivir Amados hermanos Muchas veces decimos Soy cristiano evangélico O bendito sea Dios Pero mis hechos Dicen otra cosa Bendito sea Dios Esto no es Amados hermanos Decir soy Bendito sea Dios Esto es de hacer Y cumplir la palabra De nuestro Dios Esto es de vivir Amados hermanos La palabra tal y como Está escrita O por eso es que el Señor Amados hermanos No a cualquiera Bendito sea Dios Bendito sea el que vive En esta hora No a cualquiera Amados hermanos Bendito sea Dios Va a compartir Su gloria con Él Por eso dice su palabra Que Él no comparte Su gloria con nadie Solamente con aquellos Amados hermanos Que están dispuestos A hacer su voluntad Aquellos que están dispuestos Amados hermanos A vivir una vida Consagrada Para Él Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque Dios pide Amados hermanos Que los esforcemos Él pide Que los esforcemos Verdad que hacer el esfuerzo Cuesta verdad Verdad que cuesta Venir a desvelarse A este lugar Pero este esfuerzo Amados hermanos Tiene su premio Este esfuerzo Tiene su premio Bendito sea Dios No piense que usted Ha venido a perder El tiempo No piense que usted Está en este lugar Nomás perdiendo El tiempo Bendito sea Dios No piense Amados hermanos Bendito sea Dios Esos pensamientos Que le vienen Mejor me hubiera quedado En casa durmiendo No Resprienda esos pensamientos Resprienda esos dardos Bendito sea Dios Porque el enemigo No quiere que usted Reciba las bendiciones El enemigo no quiere Que usted reciba Oh bendito sea Dios La fortaleza De nuestro Dios Cuando los esforzamos Hermanos Vamos a ser victoriosos Bendito sea Dios Porque sin esfuerzo No hay victoria Amén Jesús Aleluya Es verdad Y adoramos ¿O no es así? Así es Dígame usted Si usted no se esfuerza Por trabajar Ocho horas Que muchos trabajan más Para recibir un pago A fin de semana Verdad que es un esfuerzo Y lo hacemos Con alegría Lo hacemos felices Lo hacemos contentos Porque sabemos Que vamos a recibir Un cheque Bendito sea Dios El día viernes En la iglesia Amados hermanos Pero cuando se trata De Dios No lo tomamos De esa manera ¿Por qué? Porque no Porque sabemos Que no lo vamos a recibir Acá en la tierra Por eso Amados hermanos Por eso digo Por eso dice La palabra de Dios Que si buscáramos a Dios Así como buscamos La plata y el oro Amados hermanos Grandes cosas Serían de nuestra vida Si solamente Así buscáramos a Dios Así como buscamos El dinero Así como buscamos Los bienes terrenales Si así buscáramos A Dios hermanos A ver A ver De Dios Nos tendría En esta hora Bendito sea Dios Pero nosotros Primeramente Buscamos los terrenales Y lo de Dios Lo dejamos De último Bendito sea el que vive Cuando Jesús dijo Busca primeramente El reino de los cielos Y su justicia Y lo demás Llegará a tu vida Bendito sea Dios Ese fue el mensaje Para Josué Esfuérzate Esfuérzate Le dice Versículo 3 Le dice Yo Dice Yo he entregado Dice Como había Dicho a Moisés Todo lugar Que pisare Las plantas De vuestros pies Oigan las promesas De Dios Lo que le dice Dios a Josué Todo donde tú pisare Esa será tu bendición Bendito sea Dios Lo que yo le había prometido A sus padres Lo que yo le había dicho A Moisés Que le iba a entregar Se los voy a dar Pero tú eres el encargado Ahora De llevar a este pueblo Hasta donde tiene que llevarlo Moisés Bendito sea Dios Ahora Amados hermanos Nosotros tenemos Una herencia Bendito sea Dios Tras nosotros Nuestros hijos Son responsabilidad nuestra Amados hermanos Que tenemos que enseñarles Bendito sea Dios La palabra de nuestro Dios Amados hermanos Somos responsables Como hijos de Dios Que nuestros hijos Amados hermanos Sepan de un Dios Poderoso Que sepan de un Dios Glorioso Que sepan de un Dios Y amor De un Dios Amados hermanos Que se compadece Bendito sea Dios Pero que también este Dios Es poderoso Cuando deja venir su ira Cuando él se enoja Amados hermanos No hay quien lo detenga Cuando la furia de Dios Decide venir a la tierra Amados hermanos Nada lo puede detener Solamente un corazón humilde Solo alguien Que se arrepienta De corazones Puede mover el corazón Puede mover el corazón De Dios A misericordia Bendito sea el que vive Amados hermanos Pero un corazón altivo Un corazón orgulloso Un corazón mentiroso Venidoso Eso amados hermanos Enciende más la ira De nuestro Dios Por eso debemos de tener Cuidado Amados hermanos Cuando leemos la escritura Lo que Dios pide Esfuerzo Esfuerzo Te dice Todo lo que pisara La planta De nuestros pies Estos versículos Muchas veces Amados hermanos Los tomamos Para nuestro bien Y decimos Que bueno Que Dios me ofrece Todo esto Dios me ofrece Toda grande riqueza Acá en la tierra Pero que pide cambio Que pide Dios A cambio de esto Bendito sea Dios Porque Dios No nos va a entregar esto Solo por entregarlo Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Amados hermanos Para merecer Este regalo Que Dios nos está regalando Bendito sea Dios Eso implica Amados hermanos Que tenemos que sacrificar Nuestro tiempo Tenemos que sacrificar Nuestra vida Tenemos que dedicarle Tiempo a nuestro Dios Tenemos que estar Amados hermanos Apartados para Dios Cumpliendo esta palabra Para que esta palabra Haga efecto Amados hermanos En mi vida Yo tengo que estar Amados hermanos De acuerdo a lo que Dios Me pide Bendito sea Dios Porque entonces Mejor no me hago ilusiones De lo que Dios Me ofrece Si yo quiero recibir Bendición del Señor Tengo amados hermanos Que hacer su voluntad Bendito sea Dios Muchos dicen Bendito sea Dios Dios es amor Bendito sea Dios Y es cierto Ese es Amados hermanos Es algo especial De Dios Ese es un Amados hermanos Es un Es un atributo Del Señor Es amor Bendito sea Dios Por amor Por amor Por amor Entre vos Su hijo Para que usted y yo Ahora estemos sentados En una silla Para que usted y yo Ahora estemos hermanos En este lugar Glorificando su nombre Por el amor De Dios Por su amor Porque el amor De Dios Es sin condiciones Es incondicional Bendito sea Dios Por eso debemos llamarle Todo lo que pisar En la planta De vuestros pies Le dicen al 4 Desde el desierto Y el Íbano Hasta el gran río Éufrate Todo dice La tierra De los Eteos Hasta el gran mar Donde se pone El sol Será vuestro Territorio Gran bendición Josué ya se ve Ha ganado esta bendición Usted sabe de que Josué ya tenía Esto ganado Él ya había Trabajado anteriormente Él anteriormente Ya había trabajado Bendito sea Dios Él amados hermanos En el libro de Éxodos Encontramos Que en cierta ocasión Moisés ya era anciano Bendito sea Dios Y tenía guerra Con el pueblo de Amalé Con los amalecitas Tenían una batalla fuerte Amados hermanos Entonces Como Moisés Era anciano Bendito sea Dios Le dice Moisés A Josué Búscate hombres valientes Hombres que estén dispuestos No era cualquiera Aquí en el Eje Era amados Hombres que estuvieran Dispuestos a pelear Hombres que estuvieran Decididos Búscate hombres De guerra Bendito sea Dios Búscate hombres Que quieran pelear Bendito sea Dios Y yo Me voy a subir Dice a la cumbre Del collado Y desde allá Te voy a estar viendo Bendito sea Dios Iba a ir Ur Con Arón Conmigo Bendito sea Dios Y así fue Amados hermanos Y acontecía Que cuando En el viejito Ya no podía Levantar las manos Venía Ur Amados hermanos Bendito sea Dios Con Arón Y levantaban sus brazos Hacia arriba Cuando Moisés Tenía los brazos Arriba Venía Josué Amados hermanos Pedaciando Todos los enemigos Destruyendo A los enemigos Bendito sea Dios Cuando Moisés Levantaba las manos El pueblo de Israel Prevalecía Pero cuando Moisés Bajaba las manos El pueblo de Israel Retrocedía ¿Por qué? Amados hermanos Porque cuando usted Levanta las manos En santidad Declarando victoria Usted va a ir Hacia adelante Venciendo Todo obstáculo Venciendo Lo que esté al frente Pero hay que tener Deseos Amados hermanos De pelear En contra del enemigo Hay que tener Deseos De pelear Amados hermanos En contra de Que los hace La vida imposible Bendito sea Dios Josué Amados hermanos Se preparó Dios vio el deseo De Josué Bendito sea Dios Eso lo encuentra En Éxodo Capítulo 17 Versículo Amados hermanos 14 Bendito sea Dios Del 9 al 11 Lo encuentra Ahí está la historia Amados hermanos Cuando Josué Peleó Amados hermanos Con los amalecitas Bendito sea Dios ¿Por qué? Amados hermanos Porque Dios tenía Amados hermanos Algo especial Para Josué Ya le había visto El carácter De Josué Por eso es que Dios Amados hermanos Bendito sea Dios Cuando lo elige a uno Cuando lo elige a ustedes Él sabe Amados hermanos El potencial Que hay en cada uno De nosotros No lo vaya a amar De gusto No lo vaya a amar Amados hermanos Solo por llamarle Éxodo capítulo Amados hermanos 17 9 al 11 Vean lo que dice Bendito sea Dios Amén Amén Aleluya Grande y poderoso Dios Gloria a Dios Maravilloso es Dios Amén Aleluya Dice Y dijo Moisés Josué Escogen los varones Y sal a pelear Contra Amalé Mañana yo estaré Sobre la cumbre Del collado Y la Y la vara de Dios En mi mano E hizo Josué Como le dijo Moisés Peleando contra Amalé Y Moisés Y Y Herón Y Yur Subieron a la cumbre Del collado Y sucedía Que cuando Alzaba Moisés Su mano Israel prevalecía Más cuando Él bajaba Su mano Prevalecía Amalé Ve ahí Amados hermanos La importancia Cuando usted Levanta las manos Al cielo Cuando usted Levanta sus manos Al cielo Amados hermanos Es porque usted Está declarando Victoria en su vida Cuando usted Levanta las manos Al cielo El enemigo Tiembla Porque usted Está señalando Hacia arriba Que arriba Está el todopoderoso Que arriba Está el que Amado sea El que pelea Por usted Que arriba Está amados hermanos El que vence Toda batalla suya Bendito sea Dios Por eso es que Amados hermanos Debemos de ser Benditos sea Dios Prestos para alabar a Dios Cuando levantamos Las manos Al señores Estamos dándole Adoración Estamos dándole Alabanza Estamos dándole Honor al Dios De los cielos Bendito sea el que Vive en esta hora Por eso Amados hermanos Usted siempre Que siente el deseo De alabar al Señor Levanta sus manos Al cielo Y dele la gloria Dele la honra Pero si usted Sabe que Ande Pecado Se anda Alados hermanos Sus manos Sucias Contaminadas Pídale perdone Y cuando siente Que Dios Le ha perdonado Empiece a glorificar Empiece a adorarle Porque es ahí Donde Dios Se glorifica Bendito sea Dios Josué Ya se había ganado Este puesto Josué Se había ganado Este lugar Muchos hoy en día Quieren puesto Amados hermanos Sin hacer nada Sin hacer nada Bendito sea Dios Quieren venir De un solo Amados hermanos Ya bendito sea Dios A ser pastores A estar trabajando A ser líderes Bendito sea Dios Pero primero Hay que prepararse Primero hay que enfrentar Al enemigo Primero hay que vencerlo En el nombre De Jesucristo Muchas veces Cometemos un error Amados hermanos Como líderes Nosotros Que de un solo Que viene llegando Nos ponemos a trabajar Sin saber Que clase de persona es Sin conocer su vida Sin saber De donde viene Cual es su testimonio No sabemos Cuantas veces Se ha casado Cuantas veces Oh bendito sea Dios Se ha caído Se ha reconciliado Por eso es que hay que estudiarle Amados hermanos Bendito sea Dios ¿Por qué? Porque el altar de Dios Es sagrado El altar del Señor Es santo Bendito sea Dios Y no se puede profanar Bendito sea Dios Con cosa inmunda Bendito sea Dios Por eso amados hermanos Dios prepara a su pueblo Dios prepara a aquellos guerreros Que van a estar al frente Amados hermanos Sirviendo en su obra Bendito sea Dios Josué había estado Josué amados hermanos Era como un joven Que estaba siempre Amados hermanos A la defensiva Amén Dios le pide Que se levanta Dios le pide Que cruce el río En ese río Iban a haber problemas En ese río Podían estar infectados De lagartos De cocodrilos Imagínense Estas aguas Como estarían Tal vez arriba Se miraba Mansita el agua Pero por debajo Habían correntadas Bendito sea Dios Y no se podía tirar De un solo Tenía que pedir Que Dios Hiciera algo La escritura dice Que cuando Josué amados hermanos Cruzó este río Estuvieron con un buen tiempo Ahí orándole a Dios Estuvieron ahí Clamando al Señor Estuvieron ahí Pidiéndole a Dios Para que ellos pudieran pasar Ese río Bendito sea Dios Porque no podían tirarse De un solo Amados hermanos Porque corrían el peligro Tenían que investigar Primero Cómo estaba aquel lugar Para cruzarlo Por eso usted y yo Amados hermanos Tenemos que Bendito sea el Señor Depender de Dios El 100% No tenemos que Depender de lo que Nosotros creemos De lo que nosotros Decimos De lo que nosotros Pensamos Tenemos que Depender de lo que Dios dice Bendito sea Dios Porque lo que Dios Dice es Amados hermanos Que los esforcemos Que seamos valientes Que no temamos Porque amados hermanos Porque todo lo que Hagamos va a ser De bendición Para nuestra vida Nadie te podrá Hacer frente Le dice en el Versículo 5 Así como estuve Con Moisés También estaré contigo Nadie te podrá Hacer frente Esa palabra Tiene un gran peso Amado hermano Esa palabra Tiene un gran peso Bendito sea Dios Cuando Dios dice Nadie te podrá Hacer frente Es que nada Amado hermano Nada le va a poder Hacer frente Por eso usted No se adueñe De los dolores Que le vienen A su cuerpo No se adueñe De la enfermedad Que está agobiando La vida Bendito sea Dios De su familiar O de alguien No diga Que yo no hay O que hacer Con estos dolores No Esos dolores No son suyos La palabra de Dios Dice que Él llevó Nuestras enfermedades En la cruz del calvario Bendito sea Dios Por eso Nosotros Amados hermanos Que crearemos Libres Porque Amados hermanos Porque nada Nos podrá hacer frente Nada Amados hermanos Significa que Nada ni nadie Los podrá parar Bendito sea Dios Ni así sea El demonio más grande Satanás mismo Puede pararse Pero si usted Está bien con Cristo Si usted vive en santidad Si usted está apartado De Dios No le tema nada Porque el Señor Vencerá al Señor Amados hermanos Le dará la victoria Bendito sea Dios Pero hoy en día Amados hermanos Temblamos muchas veces Cuando vamos Y los invitan A orar por alguien Cuando los invitan A orar por un enfermo Temblamos Decimos No yo no voy Porque sabemos La vida que estamos viviendo Conocemos la clase de vida Que vivimos Bendito sea Dios Por eso Somos miedosos Muchas veces Por eso Nunca vamos a poder Hacer nada Porque amados hermanos Porque hemos dejado Bendito un lado El poder del Señor En nuestra vida No debemos temer Amados hermanos Bendito sea el enemigo Nada te podrá hacer frente Le dice Dios Así como estuve con Moisés Estaré contigo Dios le da una profecía A Josué A Moisés Acerca de De Josué Le habla bendito sea Algo más hermanos Que Dios iba a hacer Con Josué En éxodo Capítulo 17 14 Bendito sea De ahí Donde estábamos leyendo Un poquito más abajo Dice Digo que yo va A Moisés Escribe esto Para memoria En un libro Y di a Josué Que eres Que haré Que haré De Reharé De la memoria Amalet De De debajo del cielo Y Moisés Edificó un altar Y llamó su nombre Jehová Y dijo Y dijo Por cuanto La mano De Amalet Se levantó Contra el trono De Jehová Jehová Tendrá guerra Con Amalet De generación En generación Pero ve En el versículo En el versículo 14 Lo que Dios Le dice A Moisés Le dice Le da una palabra Una profecía Amos hermanos Porque Dios Habla de esto Porque Dios Todo lo conoce Dios sabía Lo que iba a pasar Con Moisés Dios sabía De que Moisés No iba a llegar A la tierra prometida Dios sabía De que Moisés No iba a llegar Hasta donde Él le había dicho Porque Dios sabía Que Moisés Y había fallado Bendito sea Dios Mire como es Dios Siendo Moisés El hombre elegido De Dios Siendo el hombre Que Dios había elegido Desde su niñez De su vientre De su madre Los protege Los cuida Los cuida Tanto amados hermanos Que en ese tiempo Todo niño Que nacía Era muerto Pero Dios Salva a este niño Para sacar A un pueblo De una esclavitud Y le da una promesa De que él Iba a entrar A la tierra La prometida A tierra que fluía Leche y miel Moisés iba Con esa idea De entrar a ese lugar Pero cometió Un error Amados hermanos Bendito sea Dios Como todo ser humano Pero para Dios Amados hermanos Pecado es pecado Aleluya No puede ser pequeño No puede ser grande Pecado es pecado Muchos dicen Hay pecado de muerte No Todos los pecados Son de muerte Si usted miente Es pecado de muerte Si usted habla Farsedad Es pecado Amado hermano No nos confiemos Que por un pecado Pequeño Dios los puede Perdonar Es lo mismo Es lo mismo Que mate a alguien Como el que Digo una mentira Es pecado Bendito sea Dios Moisés desobedeció Una palabra Que Dios le dijo Nada más Y por esa palabra Moisés No entró A lo que Dios Le había prometido Bendito sea Dios Por eso En este capítulo En este verso Le dice Dios A Moisés Dile Escribe esto De Josué Dile a Josué Menciona a Josué No le dice Que José Iba a pasar el río ¿Por qué no le dice? Porque podía Moisés Sentirse mal Podía haber entrado El celo tal vez En Moisés No lo sabemos La Biblia no lo dice Gloria a Dios Pero le dice Que escribiera eso Acerca del pueblo De Amalek Entonces Moisés Escribe Bendito sea Dios Que él iba A destruir Todo el pueblo De Amalek De la faz de la tierra De debajo del cielo Y ese era el propósito De Dios Destruir los Amalekitas Destruirlos ¿Por qué? Porque este pueblo De Amalek Le había hecho la guerra A Israel Desde que salieron De la esclavitud Bendito sea Dios Desde que salieron De Egipto Este pueblo Le estaba haciendo La guerra Y llegó el día Amado hermano Cuando Dios Pone un hombre Para que destruyera Este pueblo Completamente Usted sabe De quién estamos hablando Pero este hombre También desobedece A Dios Saúl Saúl era el encargado De destruir De borrar del mapa De este pueblo Él era el encargado De desaparecer Amados hermanos Este pueblo Aquí cuando Dios Vea Amados hermanos Que alguien se levanta Con sus hijos En contra de su pueblo En contra de sus escogidos Dios pelea Por su pueblo Dios pelea Dios pelea por su iglesia Dios pelea por usted Pueblo Dios pelea por usted Iglesia Por eso debemos De confiar en Dios Por eso debemos De serle fiel a Dios Porque Dios Pelea por nosotros Si Dios dice Que va a destruir Bendito sea Todo aquel Que se levante En contra de usted Créale a Dios Pero sea le fiel También Seamos le fiel Amados hermanos Para que esa palabra Tenga valor Bendito sea Dios Y se cumpla Conforme a lo que Dios Habla Aleluya Gloria a Dios Le escriben Amados hermanos En el libro Moisés Y dice Bendito sea Dios Que Dios Iba a destruir El pueblo de Malet Y ahí hace Algo especial Moisés Hace un altar Y pone un nombre Y le llama Jehová Dios dice Bendito sea Uno de los Nombres De Dios Bendito sea el que vive Vemos amados hermanos Como Como Dios Trata entonces Con Josué No era que lo escogió Al azar No era que lo escogió No tú veniste Tú que no estás haciendo Casi nada Ven acá No Dios Primeramente lo preparó En otra ocasión Dios le dice A Moisés Ven Necesito hablar contigo Dile a tu pueblo Que te vas a estar Fuera de ellos Cuarenta días Te necesito Acá en el monte Bendito sea Necesito hablar Necesito mostrar Necesito darte Los mandamientos Y Josué Se le pegó A él Josué Se fue con él Pero Josué No subió Hasta arriba Sino que se quedó Dice la escritura A la mitad De la montaña Abajo del cerro Se quedó Josué Cuarenta días Igual como Moisés Estuvo cuarenta días Allá arriba Solo con Dios Josué estuvo El solito Sin nadie Allá abajo Bendito Esperando A los hermanos Que Moisés Descendiera de arriba Que obediencia De este muchacho Amado hermano El deseo Que él tenía De estar cerca De la presencia De Dios Él sabía De que Moisés Iba a estar En la presencia De Dios Y él quería Estar cerca También Amado hermano Eso es lo que Necesita la juventud En estos tiempos Estar cerca De la presencia De Dios Estar cerca De Dios Buscar la presencia De señores Pero la juventud Hoy no quiere Saber nada De Dios Hoy lo que quieren Es andar haciendo Amado hermano Cosas bendito Sea el Señor Que son desagradables A nuestro Dios Bendito sea el que vive En esta hora Pero que Dios Nos ayude Que Dios Tenga misericordia Entonces Dios Prepara a Josué Amado hermano Para entregarle La victoria Así Dios Trata con nosotros Dios nos prepara A nosotros Dios nos prepara Amados hermanos Para entregarnos Una victoria Grande Nosotros a veces La dejamos escapar De nuestras manos Porque no hemos confiado Completamente En nuestro Dios Nos hemos confiado Realmente Amados hermanos En un Dios glorioso En un Dios Que tiene poderes Que hace cosas maravillosas Con cada uno de nosotros Si le somos fiel El versículo 7 dice Solamente fuércete Y sé muy valiente Para cuidar De hacer conforme A toda la ley Que mi siervo Moisés Te mandó No te apartes De ella Ni a diestra Ni a siniestra Para que seas Prosperado En todas las cosas Que emprendas Que maravillosa Es la palabra De Dios Amados hermanos Si solamente Es Lo que Dios Pide es obediencia Según este versículo Lo que Dios Pide Amados hermanos Primeramente Otra vez Le dice Solamente Es fuerza Y se le dice Muy valiente En el esfuerzo Amados hermanos Hay una gran victoria Si nosotros Nos esforzamos El esfuerzo Tiene que venir Acompañado De la valentía Que vamos a tener La valentía Amados hermanos Para enfrentar Los obstáculos Los obstáculos Amados hermanos Lo que ven En contra De nuestra vida Porque para servir A Dios Para estar Amados hermanos Cerca del Señor Tenemos que estar Dispuestos Tenemos que estar Amados hermanos Ser esforzados Bendito sea Dios Y tener Amados hermanos La valentía De que cualquier Cosa que venga Estamos confiados En el Señor Y vamos a poder Salir hacia adelante Bendito sea Dios Por eso Dios Le dice Le advierte A Josué Solamente Esfuércate Y se valiente Oiga la recomendación Que le sigue dando Ahí Se valiente Le dice De cumplir Los mandamientos La ley Que le entregué O que Moisés Te dio a ti Oiga lo que le dice Amados hermanos De cumplir De cumplir La palabra de Dios El cumplir La palabra del Señor Amados hermanos Tiene algo Gran poder En nuestra vida Bendito sea Dios Pero muchas veces Amados hermanos No la queremos cumplir Porque la sentimos dura La sentimos tan dura Cumplirlo Amados hermanos Bendito sea Dios Pero si Dios dice Amados hermanos En su palabra Que Él estará con nosotros Que de eso No nos debemos preocupar Que si sentimos flaqueza Si sentimos Bendito sea Dios Que ya nos podemos Que clavemos a Él Que Él nos va a dar la ayuda Que Él nos va a dar la fortaleza ¿Por qué? Porque Él es nuestro Amados hermanos Nuestro socorro Él es nuestro pronto auxilio Recuerde como David Como David se expresaba de Dios Como David Amados hermanos Se expresaba de Él ¿Por qué? Porque Él sabía Que en los momentos duro En los momentos de la prueba Dios estaba con Él Dios nunca lo dejó Dios siempre le dio la victoria ¿Por qué? Porque Dios expresaba Aunque Él sentía dolores Aunque Él sentía tristeza Aunque Él sentía Amados hermanos Que estaba pasando Por el valle de la muerte Él sentía De que Dios Estaba con Él Él sentía Que Dios lo respaldaba Él sentía La protección de Dios Por eso Debemos de ser Nosotros igual Amados hermanos Que en las pruebas Y en las luchas La iglesia sigue Para adelante Bendito sea Dios La iglesia No son estas cuatro paredes La iglesia La compone usted La compongo yo La componemos Todos los que estamos aquí Todos los que hemos sido Redimidos Con la sangre de Cristo Somos la iglesia Del Señor Los que estamos Amados hermanos Viviendo para Dios Por eso le dice Dios no lo soy Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar Para cuidar Para ser Conforme a toda la ley De mi siervo Moisés Gloria a Dios Gloria a Dios De mi siervo Moisés Dice no te apartes Gloria ¿Qué significa no apartarse Para nosotros? ¿Qué significa no apartarse Para nosotros? Quiere decir Amados hermanos Que vamos a meditar En la palabra del Señor De día y de noche Gloria a Dios No solamente Cuando venimos al culto Vamos a abrir la Biblia Vamos a pensar En lo que Dios dice Tenemos que meditar En ella día y noche Gloria a Dios No sea parte Ni a diestra Ni a siniestra Bendito sea Dios O sea Ni a izquierda Ni a derecha Bendito sea Dios Oh todo el tiempo Hay que meditar En la palabra del Señor Todo el tiempo Tenemos que andar pensando Por eso es que es necesario Leer la Escritura Para meditar en ella Si no la leemos ¿Cómo vamos a pensar En lo que Dios quiere? Si no leemos la Biblia ¿Cómo vamos a saber Lo que Dios pide? Por eso es que sentimos Dura muchas veces Cuando escuchamos Los mensajes Cuando escuchamos Las palabras Hasta Pedro le dijo Al Señor Dura es tu palabra Maestro Le dice Dura es tu palabra Señor Le dice Y que le dice El Señor Amados hermanos Bendito sea Dios Pero ciertamente Reconoció Pedro Amados hermanos Que solamente En esa palabra Había vida eterna Bendito sea Dios En la palabra Amados hermanos Es vida La palabra del Señor Es vida Bendito sea Dios Y dice que es Como una espada Que tiene el filo A los dos lados A las dos estrellas Y con ese filo Corta para allá Corta para acá Corta para allá Y para acá Y entra hasta lo más profundo Del interior de nosotros Y los toca Amados hermanos Hasta lo más profundo Bendito sea Dios Por eso es que debemos Amar la palabra del Señor Por eso le recomienda Dios a Josué Que no sea parte de ella Que medite en esta palabra Que cuide de hacer Gloria a Dios ¿Cuántos de nosotros Cuidamos de hacer La voluntad de Dios? Acuérdense que si Dicimos amén Estamos mintiendo Si no lo hacemos Por eso es que debemos De tener cuidado Bendito sea Dios La palabra del Señor Es la que nos va a introducir Al cielo en nosotros Amén La salvación Ya la tenemos Amén Ya está con nosotros Ya la tenemos Amén Pero el apóstol Pablo Dice Que no hay que descuidar Una salvación tan grande Amén Amén ¿Por qué amados hermanos? Porque eso significa Que la salvación Que hemos obtenido Gratuitamente Hay peligro Amén 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 Se puede alejar De nosotros Y quedar a la deriva Bendito sea Dios Ya vamos a ir concluyendo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea el Señor ¿Cuánto estamos dispiertos En esta hora? Yo creo amados hermanos Que la palabra Señor Es viva y en su casa Y no produce cansancio No produce sueño No produce hambre No produce nada ¿Por qué? Porque esta vida Bendito sea Dios Versículo 8 Dice Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que De día y de noche Meditarás en él Amén Amén Para que guardes De Para que guardes De Y hagas conforme A todo lo que En ella Está escrito Amén Amén Porque Entonces Harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá Bien Que bonito Amén Señor Hermanos Vean que bonito Lo último Lo más mejor Pero vean lo que Dice Arribita Primeramente Vean lo que Dicen Las primeras Estrofas Del versículo Medita De día Y de noche No se aparte De tu boca Este libro O sea Amados hermanos Que esta palabra Tenemos que estar Metida en la mente La tenemos que Andar aquí En la mente Y en el corazón Por eso Por verbito Le habla Y dice Bendito Se escribe En las tablas De tu corazón Esta palabra Bendito Todos los dichos Para que Escribirle en tu corazón Para que no se borre Porque de aquí No se va a borrar Ahí se puede perder La Biblia Muchas veces La dejamos tirada Aquí hemos encontrado Muchas Biblias Muchas veces Y el hermano Tal vez buscando No voy al punto Porque no tengo Biblia Me perdió La bolsa Sinvergüenza Abandonada En la iglesia ¿Por qué? Porque no le ponemos Interés a la palabra Y esta es El tesoro más grande Que debemos de tener En nuestra vida Por eso debemos De cuidarla Lo que Dios le dice A este hombre A nosotros Lo dice también No se aparte De tu boca Este libro De la ley No se aparte No se aparte No se aparte Medita en él De día y de noche ¿Para qué? Para que Que todo lo que emprendas Que sea bien ¿Cuántos de nosotros No queremos Que todos los proyectos Que tenemos salgan bien? ¿Verdad? ¿Verdad que todos Queremos lo que yo quiero hacer? Yo quiero que tú Me salgas bien Pero le pregunto a Dios Primero No, lo voy y lo hago A como yo creo A como yo pienso No le pregunto a Dios Si está bien o no está bien Solo me dejo ir Por eso es que después Me veo fracasado Porque no consulté con Dios No le pregunté A que todo lo sabe Sino que me fui yo Creyéndome que yo lo sabía todo Bendito sea Dios Verso 9 dice Mira Que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas En donde quiera Que vayas Donde quiera que vayas Hermano Jehová nuestro Dios Está con nosotros Dios está con nosotros Dios cuida de nosotros Dios protege En nuestra vida Dios cuida De nuestros hijos Dios cuida De nuestro cuerpo Dios cuida De todos nosotros Amamos hermanos Aún cuida De la gente Y conversa Aún cuida Del mundo Que está lleno De pecados Pero porque Los cuida Dice usted Porque el quiere Que todos Vengan al arrepentimiento El no quiere Que el hombre Se pierda Sino que todos Vengan al conocimiento De la verdad El no quiere La perdición De nadie El no quiere Que el hombre Sea condenado El no quiere Que el amigo Muera sin Cristo El quiere Que lo conozca a él Para que sepa Que hay un Dios De oportunidad Que hay un Dios Que le ofrece Vida eterna Y que estar con él En todo momento Bendito sea Dios El no quiere Amados hermanos Que nadie se pierda Y a la iglesia Le dice Que cada día Los esforcemos Que seamos valientes Que seamos valientes Y esforzados Para recibir de Dios La bendición Porque él Estará con nosotros Todos los días Y donde quiera Que andemos Si vamos al Salvador Dios está con nosotros Si vamos al peruco Hermano Obed También yo Para ir con nosotros A donde Dios los lleve Ahí Dios va a estar con nosotros Pero hay que hacer Conforme a la voluntad Del Señor Póngase en pie En esta hora Bendito sea Dios Le luchamos Jesús Bendito sea Dios Levanten sus manos Al cielo Y denle gracias Dígale gracias Señor Porque me has dado la vida Me has dado la fuerza Y la fortaleza Me has dado la fuerza En esta hora Dígale para estar Hasta esta hora En este lugar Gracias Señor Seamos agradecidos Con Dios Seamos agradecidos Démosle siempre Las gracias al Señor Gracias a Dios En esta hora Mi Señor Por todo lo que hemos hecho Padre Porque hemos hablado Dios Conforme usted los ha puesto Dios mío En nuestro corazón Gracias Señor Bendito mis hermanos En esta hora Dios Padre Santo Que su palabra Dios mío Encuentre cabida La cabida Dios En cada corazón De ellos Dios mío Gracias Padre Dios Yo sé que usted Nos ama Yo sé que usted Nos quiere Dios mío Pero nos pide Señor Eterno En que seamos Esforzados cada día Señor Gracias por su palabra En esta hora En esta hora En el nombre de Jesucristo Dios mío Gracias por ver el video